El mar templa el carácter y enseña humildad. Podría ser la premisa de la siguiente historia. Un inspirador relato de un navegante que zarpa para cruzar el océano y cuidar de su madre y de su padre en tiempos de la pandemia. Juan Manuel Ballestero zarpó solo en su velero desde Portugal el 24 de marzo, desafiando al mar y al confinamiento por la COVID-19. Sin vuelos disponibles para volver desde su residencia en España, el navegante argentino completó el cruce solitario de 85 días con un objetivo en mente, ir a cuidar a sus ancianos padres en Mar del Plata a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. A poco de iniciar su odisea, comprobó en Cabo Verde cuánto había cambiado todo debido a la pandemia. Me chocaba en la embarcación para no dejarme entrar al puerto. Me di cuenta que el mundo había cambiado de una manera absolutamente drástica. Para un navegante, un tipo solo que viene un velerito, que te choquen con la lancha, me di cuenta que había cambiado el mundo. Había una pandemia, que nada, que había cambiado. O sea que eso me dio mucha incertidumbre en lo que podría pasar en el resto del viaje. Al temor de enfermar en alta mar, se sumó la incertidumbre sobre un eventual rescate. El tránsito marítimo estaba por aquellos días reducido al mínimo por el cierre de puertos y le llegaban noticias de muertes por miles en todo el mundo sin tener a nadie con quien hablar. Pero en su periplo halló compañía y distracción. Es un apoyo psicológico total, los delfines. Ellos me lograron mantener muy feliz. Porque si no hubiese habido absolutamente nadie, hubiese sido diferente. Pero con una manada de delfines que te persigue constantemente, fue increíble. Fue fantástico. Le debo mucho a los delfines yo. En los 85 días que duró el viaje, hubo siete de extremo dramatismo. Cuando el escúa, un velero de casi nueve metros de eslora, quedó inmóvil en Ecuador mientras su comida y agua se consumían. Empezó a soplar, hinché las velas, el barco empezó a navegar y empecé a escuchar el ruido de la estela otra vez, de que el barco avanzaba y fue una alegría, fue una alegría extrema. El barco navegando, la mar calma, azul, perfecta, otra vez la estela. Y bueno, fue fantástico, ¿no? Porque el marino pierde el control cuando no hay viento, no hay viento y te quedaste solo ahí. En la cabina del escúa, una frase escrita a mano mantuvo el rumbo de este navegante de 47 años. Fue escrita por su padre sobre una fotografía de los años 1970, tomada cuando fue rescatado con 22 marineros de un pesquero en llamas frente a Cabo Verde. Es de él. El mar templa el carácter y enseña humildad. Y esta frase a mí en este viaje me enseñó mucho también. Se ve que tenía que estar ahí. Después de casi tres meses de travesía, llegó a Mar del Plata el 17 de junio en un día de tormenta. Lo esperaban su madre Nilda, de 82 años, y su padre Carlos, de 90, angustiados por el avance de la pandemia en Argentina. Juan Manuel afirma que la COVID nos ha cambiado la existencia y los planes, pero la humanidad debe seguir. Por eso ha empezado a pensar en su próximo itinerario para cuando la pandemia acabe.